La vida de nuestros perros pasa por diferentes etapas. Una de las más complicadas es la pubertad. Debemos estar atentos a este periodo que es uno de los más importantes en la vida de nuestros perros. La edad de aparición de la pubertad depende del tamaño adulto de la raza. Desde los 6 meses de edad en las razas miniaturas y pequeñas. Hasta los 18 meses en las razas grandes o gigantes. Y en los machos se corresponde con la producción de los primeros espermatozoides fecundantes. El periodo fértil es más reducido en los perros grandes y la fertilidad disminuye con la edad. En los perros de raza gigante el poder fecundante del esperma empieza a decrecer a partir de los 7 años. El primer celo se manifiesta cuando la hembra ha alcanzado los 2 tercios de su peso de adulto. De este modo las razas pequeñas presentan su primer celo hacia los 6 u 8 meses. A diferencia de algunas razas gigantes que lo tienen aproximadamente a los 12 o 20 meses de edad, estos intervalos de tiempo pueden ser también impreciso en algunos casos. El primer celo generalmente es poco patente, poca pérdida de sangre en la comisura vulvar y poca atracción de los machos, e incluso puede pasar desapercibido. En este caso se le llama celo silencioso. Se desaconseja aparear a la perra en su primer celo, ya que en ese momento la apertura pélvica no ha alcanzado todavía su desarrollo final. Y no se llega a la fecundación máxima antes del tercero e incluso cuarto celo. En la mayoría de los países se impone una edad mínima para el primer apareamiento de las perras de raza. A partir de la pubertad, el funcionamiento del aparato genital de la hembra adopta un ritmo cíclico que se exterioriza normalmente a través de dos periodos de celo al año. Es decir, tienen su celo cada 6 meses. Con la llegada de la pubertad llevan también cambios hormonales, cambios físicos y psicológicos. Por eso es importante saber las etapas en las funciones fisiológicas de los perros y estar pendientes de sus necesidades. En resumen, la pubertad en razas pequeñas aparece a partir de los 7 u 8 meses de edad. En las razas grandes o gigantes puede aparecer a partir de los 12 a 20 meses de edad. En el siguiente vídeo hablaremos de las 4 fases del ciclo sexual de la perra, y todas las necesidades que requiere el animal en este periodo. Hasta pronto.